Hola, buenos días, mi nombre es Álvaro Delgado Mejía, soy docente ocasional de la institución, estoy adscrito al departamento de mecánica y en este semestre pues tengo a cargo uno de los cursos de transferencia de calor, nos encontramos acá en el laboratorio de mecánica de fluidos para llevar a cabo algunas de las prácticas que se hacen en la materia. Las prácticas de laboratorio de transferencia de calor se llevan a cabo acá en el laboratorio, utilizamos un equipo que es especial para ese tipo de prácticas, se pueden llevar a cabo tanto experimentos en estado estacionario como en estado transitorio. Básicamente ahorita mismo estamos realizando prácticas en superficies extendidas o aletas en estado estacionario, prácticas para determinar el coeficiente convectivo en estado estacionario y también prácticas para determinar la conductividad térmica de diferentes materiales en estado estacionario. El equipo donde se llevan a cabo las prácticas de laboratorio es una unidad que consta de un sistema de generación de calor eléctrico al cual se le acopla una probeta de diferente material y de diferente longitud. La probeta tiene entonces 5 puntos de toma de temperatura, lo cual permite conocer la distribución de temperatura experimental en las probetas que ensayamos durante el experimento. Y adicionalmente el equipo tiene conectada una interfaz gráfica donde se registran en tiempo real las variaciones de temperatura de la aleta, la temperatura de la unidad de generación así como la potencia calórica que le estamos suministrando a la probeta. Toda esa información queda registrada en la interfaz y al final es la información con la que los estudiantes realizan los informes. En esta segunda práctica del laboratorio de transferencia de calor vamos a analizar procesos de convección tanto natural como forzada. El objetivo de la práctica es entonces determinar experimentalmente el coeficiente convectivo de transferencia de calor cuando tenemos una barra caliente rodeada por aire. La primera parte de la práctica entonces considera que el aire tiene su velocidad natural, por lo tanto los ventiladores van a estar apagados. Entonces lo que hacemos es tomamos una de las probetas más cortas de las que incluye el banco, la vamos a acoplar de la misma manera que lo hicimos en la práctica anterior, vamos a encender la unidad de generación de calor nuevamente en un porcentaje de potencia entre un 30 o 40% para que no tome mucho tiempo alcanzar el estado de estado. Entonces inicialmente lo que hacemos es dejamos que vaya fluyendo el calor a través de la aleta y que este se lo vaya transfiriendo al aire. Vamos a tener varias medidas de temperatura en la aleta, entonces para el análisis hacemos un promedio, un promedio entre todas las lecturas que nos entregue la interfaz, pero obviamente cuando hayamos alcanzado el estado estable. Cuando tengamos estas temperaturas y conociendo la potencia que le está suministrando el equipo a la probeta, entonces tomamos la ley de Newton y despejamos el coeficiente convectivo. Como ustedes lo vieron en clase, entonces queda el calor dividido entre el área superficial de la probeta y el delta de temperaturas. Entonces en ese delta de temperaturas vamos a tomar la temperatura promedio de la aleta menos la temperatura del aire. Ambas temperaturas aparecen en la interfaz del equipo. Esa primera experiencia la vamos a hacer entonces con el movimiento del aire natural, sin forzarlo. Una vez que hayamos hecho eso, entonces repetimos nuevamente el análisis, puede ser con la misma aleta o cambiando otra por otro material para hacerles comparaciones. En esta segunda oportunidad entonces acoplamos nuevamente la aleta, establecemos una potencia de aproximadamente 30% en la unidad de generación, pero la diferencia es que ya vamos a aprender los ventiladores. Los ventiladores tienen manera de cambiar o variar también su potencia y por lo tanto su velocidad. Entonces lo vamos a hacer para tres o cuatro velocidades diferentes. Nuevamente, ponemos la primera velocidad y esperamos que las temperaturas alcancen el estado estable. Obviamente al tener un flujo de aire sobre la aleta, pues vamos a tener un enfriamiento más rápido, lo cual indica que el coeficiente convectivo va a ser mayor. Entonces la idea con esta segunda práctica es determinar el efecto que tiene la velocidad del aire sobre el coeficiente convectivo y por lo tanto sobre la capacidad de enfriamiento que tiene la aleta. Una vez que se alcanza el estado estable, se registran nuevamente las temperaturas en la aleta y la temperatura del aire. Se saca el promedio y vuelve y se reemplaza en la misma expresión que dijimos ahora para el coeficiente convectivo. Repetimos nuevamente con una velocidad mayor para el aire y de igual manera con otras dos o tres. Al final entonces, con esa información, se procede a hacer el informe donde una de las cosas interesantes es graficar cómo varía el coeficiente convectivo con la velocidad del aire. Debería dar, teóricamente, una línea recta. Esa es de las cosas que se pretende probar con esta práctica. Una vez que se ha finalizado la práctica de convección, se pueden hacer las siguientes conclusiones o las siguientes afirmaciones. Para el caso de convección natural, en la medida en que el material de la aleta tenga mayor conductividad, pues el enfriamiento va a ser más rápido, independiente de la temperatura que tenga el aire. Sin embargo, para el caso de convección forzada, vamos a ver que de los efectos más influyentes que se tiene, más que la geometría y del material, es la velocidad del aire. En nuestro caso, la velocidad la supusimos completamente vertical, atravesando la aleta. Y como lo pudieron observar a partir de los registros de temperatura en la interfase, entonces se puede establecer una relación directa entre la velocidad y el coeficiente convectivo. Por lo tanto, la gran conclusión que se puede sacar es que la convección natural es mayor cuando la velocidad del aire también es mayor. Pero la parte negativa es que para tener velocidad del aire mayor, también el consumo de energía en el sistema de ventilación va a ser mayor. Ese es el costo que tiene tener un mayor enfriamiento. Pero desde el punto de vista de la transferencia de calor, se logró comprobar el efecto que tiene la velocidad sobre la tasa de enfriamiento.